Si bien en nuestro país no hay tradición de escultores en arena, en la actualidad se están formando, por lo cual este tipo de encuentro se considera muy positivo. Al ver una escultura, un esbozo de escultura en la playa, me propuse crear un encuentro de escultores, y por qué no, de latinoamericanos. En aquel momento, en el Uruguay no habían escultores de arena, es decir, recién ahora se están formando, después de que Castillos de la Arena ha empezado, y las técnicas de la arena son diferentes a las de cualquier otra rama de la escultura, y bueno, ahora se están perfeccionando, y hoy día ya sí hay escultores de arena, y hay muchos más que están como haciendo un posgrado con estos genios que vienen, que son de primer nivel en el mundo. Desde Colombia, el quinto encuentro de Castillos en la Arena, ¿es la primera vez? No, ya es mi tercera ocasión acá participando en el Castillos por Amor al Arte, en Uruguay. ¿Y cómo ves esta oportunidad? Genial, genial. Es un espacio que se abre para nuevos artistas, también para artistas profesionales que han recorrido el mundo, representando cada uno a su país, y en esta ocasión siempre vuelvo acá feliz. ¿Y se puede vivir de esto? Claro que sí, es mi profesión, gracias pues al don que me ha regalado la vida, he tenido la oportunidad de representar a mi país en nueve países, valga la redundancia, he ocupado algunos primeros lugares en otros países, y bueno, estamos acá en este encuentro, que no es concurso, pero es un encuentro bonito porque es de cofraternidad. ¿Cuál es el secreto para realizar una cultura en arena? El secreto más importante en lo que es arena de playa es mojar mucho el agua, yo creo que 200% de agua porque esta es una arena que el agua se va muy rápido, y el secreto es mucha agua y compactar, mucha paciencia y divertirse. Es el tercer año que vengo a este encuentro de esculturas en arena, y este año vinimos con un equipo, somos tres, pero incursioné en la arena en el segundo encuentro, creo, Dumas, que vine, y bueno, ahí aprendí la técnica de Cali Molina, de Rubén Rebata, que es el mexicano, el peruano, y ellos son muy abiertos y siempre están dando piques. Para los organizadores, además de una actividad cultural, es una forma de promocionar el balneario. Marindia, Pilar Torrado, Info, TNU.